Hola a todos, qué placer saludarlos. Estamos aquí en la zona de prensa del Estadio Nacional después del empate entre Nacional y Boca 0 a 0. Futurísticamente a mí Boca hoy no me gustó, no me gustó, no jugó bien para mí, pero se lleva un punto, un empate que lo deja mejor parado para la revancha, pensando justamente en el duelo del miércoles que viene. ¿Por qué va a jugar a la bombonera? Porque está en su cancha y seguramente Almirón puede armar un equipo que tenga más generación de juego, por sobre todo las cosas. Me parece que lo que más hoy se vio de Boca es que no tuvo generación, a mí no me gustó porque Boca no tuvo generación de juego, no generó, no jugó bien, es más, Almirón en el entetipo tuvo que cambiar porque el changuito Ceballos ingresó por Campuzano, creo que ese doble 5 en ningún momento le funcionó y habla por sí solo de esta situación. Hemos vivido una jornada, una previa violenta, dura, porque hubo represión a muchos hinchas de Boca, así que les voy a mostrar esas imágenes de la previa. Realmente cada vez que vamos a cualquier destino futurístico cuando hay represión genera tristeza, por sobre todas las cosas, así que voy a mostrar un poco cómo viví la previa, la gente, la represión y después voy a mostrarles imágenes del partido, lo que pude captar algunas situaciones del partido de hoy aquí en el Estadio de Nacional. Así que miren primero la represión y después las imágenes durante el partido que pude captar con mi cámara. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! pero no está rendiendo ¿Por qué estás casado con el pollo? ¿Qué es 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 el pollo? Hola Sergio Tato Aguilera para Tays Sports Una consulta para chiquito ¿Sentís que Boca queda mejor parado para la revancha pensando en lo que será el partido el miércoles que viene en la bombonera? Sí, lo que sabemos nosotros es que cuando jugamos en casa somos un rival duro, sabemos que cuando los equipos vienen a jugar a la bombonera, sienten a nuestra gente y eso es lo más importante, ¿no? La presión que mete la gente, el fútbol que nosotros logramos generar adentro del campo de juego El fútbol es un deporte de contagio y nosotros en los últimos partidos que venimos jugando tanto de local como de visitante venimos agarrando la idea que quiere el entrenador venimos haciendo las cosas bien y venimos contagiando a nuestra gente que cada vez nos apoya con más ganas entonces creo que va a ser un muy lindo partido y vamos a darlo todo el miércoles que viene del plantel El caso de Ceballo, de Langoni de Eki la verdad que tenemos gente con mucha calidad que necesitan solamente la experiencia y ver un tipo que viene como Cavani que la verdad que los 15, 16, 17 años que jugó en Europa lo hizo a un gran nivel le va a aportar muchísimas cosas eso es lo más importante que nos va a traer el equipo Bueno, un poco lo que dice Chiquito lo conoce mucho más que yo dentro del vestuario, compartiendo mucho tiempo lo importante es que él está muy contento el tiempo que... la reunión que tuve con él se lo ve que está en un gran estado tiene muchísimas ganas ya de estar con los compañeros de entrenar, de prepararse para el partido que viene él sabe de lo que significa Boca y bueno, creo que es un buen resultado también para que el equipo pueda salir con todo el miedo con el que viene y el aporte de él va a ser importante así que... lo que yo sentí era que estaba muy contento la verdad que estaba realmente feliz por todo lo que lo rodeó Boca se volvió a Buenos Aires retornó a Buenos Aires y Boca necesita necesita ensamblar piezas para la revancha trabajará mucho el fin de semana para encarar lo que será el próximo compromiso el día miércoles en la Bombonera Boca va a enfrentar a Nacional en una revancha con 60.000 personas en la Bombonera así que tenemos un marco espectacular mientras tanto en el mercado de pases ya firmó Sarachi acá vemos la imagen y la bienvenida a Sarachi primer entrenamiento de él y aparte de Sarachi Buyaude que es el generador que quieren el mediocampista de juego se ha trabado la negociación pero seguramente esto se va a solucionar para que finalmente Boca lo pueda contratar lo entrevisté a Chicho Serna una exclusiva con Chicho Serna les doy la nota con Chicho Serna aquí hablando del mercado de pases hablando del partido así que miren a Chicho Serna Chicho que conclusión sacas de lo que ha sido este empate contra Nacional bueno Tato un partido copero un partido difícil muy trabado yo creo que el campo de juego el viento muy fuerte no permitió muchas veces que se pudiera jugar Nacional jugó a lo que sabe jugar a nosotros nos costó pero indudablemente que el resultado es bueno siempre y cuando de local sigamos ganando porque la serie sigue abierta el empate obviamente deja mejor parado a Boca porque tiene la posibilidad de jugar de local pero sigue abierta ¿no? completamente abierta y no nos podemos confundir falta todo un partido que hay por delante esperemos que nuestro técnico lo prepare de la mejor manera y nuestros jugadores estén a la altura y podamos pasar de paso como integrante del consejo de fútbol ¿qué significó la llegada de Enson Cavani? es que Tato más que integrante del consejo es hombre de fútbol y cuando a una liga como la nuestra como esta liga argentina llega una figura de talla mundial como Cavani indudablemente que la alegría es muy grande hay mucho compromiso mucha responsabilidad pero estamos seguros que es capaz de asumirlo por su profesionalismo por lo que es como persona y lo que todos conocemos como futbolistas siguen en el mercado de paz y no se retiran mientras que el libro esté abierto en el mercado seguimos buscando para vender y para comprar en el mercado seguimos buscando epa gracias Chicho Serna muchas gracias por todo les mando un abrazo grande que sigan bien nos encontramos desde Buenos Aires este viernes porque estoy volviendo este jueves por la noche chau chau adiós chau chau chau